Mi compa píndese una línea para que nos quite el sueño Estos perros quieren casarme y yo nada que me duermo Piensen que si crías cuervos te van a sacar los ojos Por eso me mantengo solo, pa' que le buscaba al pozo Porque no quieran calarme, les puedo llenar de sangre El pluma ya está que arde, aquí van a respetarme Más les vale que respeten A todos los que andan soplando, solo les diré una cosa Los quiero ver a mi lado, aquí nadie los soporta Sin tirarse con el gallo, que apenas van aprendiendo Porque ya escriban dos barras, dicen que ya son maestros Porque lo mío es talento, y nunca aprecio por cierto Vaya pasando mereño, para escribir otro verso Los cobardes mueren mil veces, y el valiente no más una La experiencia y el respeto, ya lo llevo de la cuna Acá seguiremos chambeando, y sus cuellos voy pisando Mientras siga yo en este rollo, voy a seguirle enseñando Mi compa ya está forjando, nos estamos ganando Pasé para activarnos, otro día más estoy contando La experiencia y el respeto, lo llevo de la cuna Es una línea ropa Es una línea ropa La experiencia y el respeto, lo llevo de la cuna